La fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol Donde los charros valientes han con sus cantos la invocación El jaribe fe que estejo que vele azúcar y a tradición Remiado de la faena, masa miriada de mi nación Bonito es el jaribe yo y con tu su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa, 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 upa Quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Así es Ay, como son jaribeo la gente aplaude con emoción Torro bien enrodado, muy bien collado por Don Abor Y ay, prepararon un toro pa' que lo monte Don Belimón Y mientras los asadores sonen la riata con gran primor Bonito es el jaribe yo y con tu su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa, 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 upa Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Que re chulo la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol Cuando los charros valientes dan con tus cantos la evocación El jaribefe que estejo que vela su correa tradición Que me da de la faena más a mi riada de mi nación Bonito es el jaribe yo y con tu su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa, 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 upa Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Que laureles tan verdes Que rosas tan encendidas Un toro pa' que me mire mi amor Un toro pa' que me mire mi amor